De vida te da la bienvenida a Mujer con Propósito, un programa dirigido especialmente para ti mujer, aunque también pueden escuchar los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buen día. Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas y quiero darte la bienvenida al programa Mujer con Propósito. Vamos a repetir esta frase de cada día. El Señor cumplirá su propósito en mí. Lo encontramos en Salmos 108, versículo 8. Y te recordamos que puedes estar en contacto con Radio Vida a través de Facebook y Tuning. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo o marcando al 311-7612. También puedes contactarnos a través de nuestra página www.radiovida.mx.com y de esta manera vamos a estar en contacto contigo. Bueno, pues el tema que vamos a compartir el día de hoy, hemos estado hablando, iniciando una serie de poner nuestras prioridades en orden. Y veíamos el programa pasado acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hoy vamos a ver cómo me relaciono con Dios. Si usted ya conoció a este Dios del que le hemos estado hablando, entonces vamos a enseñarle cómo se puede usted relacionar con él. Y eso tiene que ver con de qué manera nosotros vemos a Dios. Aprendimos que hay que verlo como un papá, ¿verdad? Cómo conocer a Dios como un papá. Y esto nos habla de identidad también. El padre es el que da la identidad al hijo. Por eso las familias que crecen, los hijos que crecen sin un papá, tienen falta de identidad. Y si usted no tiene un papá, entonces mucho menos se puede relacionar tan fácil con él o si no identifica a su papá. Entonces vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y quiero compartirles un poquito de mi testimonio. Yo vine a Cristo a los nueve años de edad. Por ahí, benditos amiguitos que nos invitan a los campamentos, ¿verdad? A los campamentos, escuelitas de verano, las iglesias. Yo asistí a uno de esos campamentos que en aquel tiempo le llamaban Camporí. Y a los nueve años. Y desde esa fecha hasta ahora estoy en los caminos de Dios. Estoy conociendo a este papá que tanto amo. Y que aunque a veces sintamos que la vida nos trata duro, seguimos amando a papá. Porque no le echamos la culpa a papá, sino a las circunstancias, ¿verdad? Entonces desde los nueve años conocí de Dios. Y por ahí me regalaron una Biblia. Recuerdo que tenía las hojas rositas por toda la orilla. Y empezaba a estudiar la palabra de Dios. Mi madre vino después a los caminos de Dios. Una mujer que admiro muchísimo. Después de Dios, del apóstol Pablo. Mi mamá es la tercera persona que admiro muchísimo. Y como ella nos dio un ejemplo de amor, de fe, de respeto y de confianza. A ese Dios que siempre la ha sostenido. Tuvimos un papá, gracias a Dios, que siempre crecimos con mamá y papá. Somos quince hermanos. Y todos de mamá y papá, del mismo mamá y papá. Crecimos juntos. Y mi mamá siempre respetando a mi padre. Con mucho amor. Con mucha fe en Dios. De que Dios siempre estaría presente en su matrimonio. Con mucho respeto a su esposo. Con mucha confianza a Dios. Y eso hizo que pudiera adquirir una identidad firme. ¿Verdad? Saber quién soy. Al principio no fue así. Al principio quería ser como la bonita de la escuela. Como alguien más. Pero el ver el ejemplo en mi mamá. Y el conocer la palabra de Dios. Y conocer a Dios como a mi padre. Entonces pude adquirir esa identidad que tanto necesito. Era una persona muy tímida. En algunas ocasiones lo he compartido en otros programas. Y ahora usted me puede escuchar aquí a través de la radio. Toda esa timidez se quedó atrás. Cuando conocí a mi padre. Y quién soy yo. ¿Quién soy yo como hija? Entonces vamos a tocar este tema ahora. ¿Quién usted quiere recibir de papá todo aquello que usted anhela en su corazón? Pregúntese esto. ¿Qué es lo que estoy anhelando en mi corazón? Yo quiero recibir de papá porque nuestro padre es el que nos da todo. Si usted se fija, los niños no se preocupan cuando van a la escuela por los útiles. Porque papá se los da por el uniforme, por la colegiatura. Por llevarlos y traerlos a la escuela. Porque papá siempre está ahí. Entonces nuestro padre también está. Pero ¿cómo podemos recibir eso que anhelamos? Te voy a mencionar cinco cosas durante este programa. Si puedes ir tomando nota. Porque esto te va a servir toda tu vida. Toda tu vida. Número uno. Para relacionarte y recibir de papá lo que tú anhelas. Necesitas primero que nada tener un papá. Tener un padre. Hablamos un poco, le decía en el programa anterior. Tenemos esta cita. Juan 1.12. Dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y como derecho también les dio autoridad, ¿verdad? A todos los que le recibieron. Entonces la oferta está ahí. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón. Usted ha recibido a Dios, la vida de Dios en su corazón. Usted ya es llamado hijo. Ahora reconozcalo en todos sus caminos. Dios es mi padre. Dios es mi padre. Romanos 10.9 y 10. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Dice entonces serás salvo. Entonces te convertirás en un hijo de Dios. Si crees en tu corazón. No es lo mismo creer solamente con nuestra mente, con nuestro entendimiento. Sino con nuestro corazón. Te posicionas como hijo. Entonces cuando tú recibes a Jesús. Tienes que pararte firmemente y decir soy hijo, soy hija de Dios. Y levantar el cuello, ¿verdad? Yo recuerdo en la secundaria, primaria, secundaria y todo lo que fue mi escuela hasta la universidad. Yo me sentía muy orgullosa. Veía a mis amigas como iban a las fiestas, a las discotecas, ¿verdad? Les llamaban en aquel entonces. Ahora son antros. Y algún otro nombre que les ponen por ahí. Y se sentían muy contentas de estar visitando esos lugares y hacer cada cosa. Y yo me sentía muy orgullosa de no poder hacerlo. Porque yo veía las consecuencias al día siguiente de haber visitado esos lugares. A veces ni iban a la escuela, ¿verdad? Muchas cosas. Y yo decía que yo me siento orgullosa de tener un papá que me cuida. Que me dejó la palabra y me dice, hija no hagas esto. Porque si lo haces así te va a ir, mira. Y entonces me sentía muy bien de que estuviera cuidando mi vida. Dios, hasta la fecha, lo respeto y amo lo que él me dice. A veces sentimos que son palabras duras, pero siempre es por nuestro bien. Entonces usted necesita reconocer que tiene un papá. ¿Ok? Número uno. Número dos, amarlo. A ese padre que ya sabe que tiene, que vela por usted, que le ama tanto, usted necesita amarlo a pesar de todo. Mire, yo no tuve a un padre que conoció a Jesús de joven. De hecho, él aceptó a Jesús en su corazón diez días antes de fallecer. Entonces su vida fue muy difícil. También yo no lo juzgo porque él tampoco fue enseñado en la palabra de Dios. Pero nos disciplinaba muy duro. Muy duro. No nos expresaba tanto el amor. Sabíamos que nos amaba mucho. Pero no nos expresaba ese amor con abrazos, con besos, con cosquillas. Y bueno, todo lo que hace un papá, ¿verdad? Este, si nos proveía, siempre fue un nombre que Dios lo usó como medio de provisión. Pero a pesar de que no recibíamos ese trato y que a lo mejor tampoco el trato que le daba a mi mamá era justo, nosotros pudimos amarlo siempre. Mis hermanas, mis hermanos y yo pudimos amarlo siempre. Y eso fue lo que mi madre nos enseñó. Decía, cuando íbamos a pedir permiso, nos decía, díganle a su padre. Y mi mamá se expresaba de mi papá como mi señor. Mi señor. Cuando le hablaban, cuando ella hablaba de mi papá, decía, no ha llegado mi señor a casa. O mi señor me dijo eso. Entonces nos enseñó un respeto. Nos enseñó a amar a nuestro padre. Y la palabra de Dios no nos dice que amemos a nuestros papás si ellos son buenos, si se portan bien. Dice Efesios 6 que honremos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay dos promesas aquí. Es lo que todo mundo buscamos. Que nos vaya bien y que vivamos muchos años. La condición es que nosotros honremos a nuestros padres. Y dentro de esta palabra honra habla de amar. Amar a ellos a pesar de todo, de como sean. No hay una escuela para padres, ¿verdad? Entonces a veces nuestros padres no son enseñados. No los escogemos nosotros. Dios los escoge por nosotros. Pero tenemos que amarlos así como son. Y en ese amor que yo muestre hacia ellos, yo voy a tener larga vida y me va a ir muy, muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Juan 3.16 nos dice que porque Él nos amó primero. ¿Ok? Para que yo ame a Dios, Dios ya me amó a mí primero. Y con ese amor que Dios me ha dado a mí es que puedo amar a otros. Puedo amar a mi padre terrenal. Puedo amar a mi madre. Puedo amar a mis hermanos. Puedo amar al prójimo. Puedo amar a las personas que tengo al lado mío. El amor también implica obediencia. Obediencia. Mira, si amas, no será difícil obedecer. ¿Verdad? A veces nosotros también como mujeres, como esposas, decimos, ¿cómo voy a obedecer al marido? ¿Verdad? Entonces, si el esposo nos ama a nosotros, no vamos a batallar en obedecer. También en someternos, ¿verdad? Porque el amor siempre trae esto. Trae bendición. Y también, si yo amo, pues también me van a amar a mí. Y voy a ser obediente. Dice la palabra de Dios en Juan 14.31. Más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. O sea, en otras palabras, Dios, Jesucristo, le estaba mostrando el amor al mundo, explicándoles esto, diciéndole, yo amo a papá porque así lo que él me mandó a hacer, así lo hago. Ahora, no lo mandó por las tortillas, ¿verdad? No lo mandó a apagar el televisor. No lo mandó a hacer a un lado el celular. O a guardar silencio, silencio, mi hijito. No, lo mandó a dar su vida. Y dijo, así como el Padre me mandó, así yo hago. Ese es amor. Entonces, por eso los padres también les decimos a nuestros hijos, cuando llegan y nos apapachan, ¿verdad? Nos dan besitos y todo, las mamás. Dicen, mamá, te amo, te amo, te amo. Y uno les responde, obedeceme, hijo. Obedéceme, porque el amor es obediencia. Entonces, usted pregúntese, ¿realmente estoy amando a ese Padre Celestial? ¿A ese ser que me dio la vida, que me formó en el vientre de mi mamá? ¿Lo estoy amando? Hágase un diagnóstico y diga, ¿realmente soy obediente a la palabra de Dios? Porque si soy obediente, entonces sí estoy amando a Papá Dios. Y San Juan 12.50 nos dice que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así también nosotros debemos hacerlo. Jesús está diciendo esto. Entonces, lo que Él me mandó a hacer, eso es lo que hago. Y como Él habla, yo hablo también. ¿Verdad, hijo de tigre pintito, como dicen por ahí? Mira, habla igual que su papá. Se parece a su papá. ¿Usted quiere parecerse a su papá? Entonces, estamos aprendiendo cómo relacionarnos con Dios. Con ese Dios que conocimos, ¿verdad? Venimos a Él, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos un Padre. Y cómo ahora nos podemos relacionar con ese Padre amoroso. Vamos a una pausa musical y regresamos con este tema. Yo soy tu Dios, no temas ya, estoy aquí. Puedes confiar que no te dejaré. Ni ahora, ni nunca. Sé que hay problemas y oscuridad, pero yo veo aún más allá. Mírame a mí, en mi corazón estás. Si cruzas ríos, no te ahogarás. Si cruzas ríos, no te ahogarás. Y en el fuego no te quemarás. Pues yo te amo, tú vales mucho para mí. Mírame a mí, en mi corazón. Para salvarte y vida darte, pague el mayor precio por ti. Mírame a mí, en mi corazón. Sé que hay problemas y oscuridad, pero yo veo aún más allá. Mírame a mí, en mi corazón estás. Estás escuchando Mujer con Propósito. Regresamos. Ya estamos de regreso. Radio Vida y Mujer con Propósito. Agradecemos su sintonía. Recuerde que pueden marcarnos al 311-7612 o contactarse con nosotros a través de Facebook y Tuning. Nos encuentras como Radio Vida MX Hermosillo. Y escúchenos también en nuestra página www.radiovidamx.com o sintoniza la 105.7 FM de tu radio aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y continuamos con el tema, ¿cómo relacionarme con Dios? Estamos aprendiendo esto de nuestro padre, cómo me relaciono con mi papá y cómo tengo identidad, ¿verdad? Porque si ya tengo un padre, quiere decir que yo soy hija. Mi identidad es ser hija. ¿Y qué implica todo esto? Estábamos viendo cinco puntos para relacionarnos con nuestro padre y recibir todo, todo aquello que pedimos, todo aquello que anhelamos. El punto número uno, hablábamos de que necesitamos tener un padre. Número dos, amarlo a pesar de todo. Sea bueno o no sea bueno, ¿verdad? Según el título que nosotros le pongamos, necesitamos amarlo. Y vemos el punto número tres, necesitamos creerle. Esto habla de confianza. Yo tengo un padre, soy hija. Yo lo amo, quiere decir que yo obedezco. Y número tres, yo le creo, yo le tengo confianza. Entonces, esto te lleva a cumplir su propósito, el propósito de Dios en tu vida, cumplir su palabra. Usted sabe cuál es el propósito de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo? ¿Morir? No, no fue morir. Eso fue lo que hizo. Eso es el qué. Reconciliarnos con Dios. Ese fue el propósito. Entonces, para reconciliarnos con Dios, tuvo que morir. Pero a la gente le puede usted preguntar y dice, no, pues, ¿a qué vino Jesús? Vino a morir. No, no vino a morir. Eso fue el acto. El acto que hizo. El qué. Pero el para qué habla de propósito y tiene que ver con relación, reconciliarnos con papá, con Dios. Entonces, siempre habrá recompensa por creerle, por creerle a papá. Jesucristo le creyó y vino a hacer lo que le mandó y vino a hablar como él habla, ¿verdad? Y nosotros, padres, somos también responsables de hablar verdad con nuestros hijos. Si mi responsabilidad es creerle a papá, tenerle confianza, entonces yo también tengo que ser una persona que crea confianza en mis hijos. Ellos tienen que creerme. Si yo digo mentiras, entonces estoy haciendo creerles a ellos algo falso. Y así voy a cimentar su verdad. Una verdad falsa, pudiéramos decir, ¿verdad? O una verdad a medias. Entonces, eso no trae buenas cosas, buenos resultados. Seamos veraces con nuestros hijos y creámosle nosotros a nuestro Padre Celestial. Ahora, muchas veces recibimos palabra de Dios y no creemos. Porque las circunstancias, la vida, todo lo que se nos presenta, habla más fuerte, ¿verdad? O lo escuchamos más fuerte y decimos, es que este diagnóstico me está diciendo esto, esto, esto. Pero la palabra de Dios dice, yo me llevé todas tus dolencias y tus enfermedades en la cruz. Y por mi llaga, tú has sido curado. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Le estamos creyendo a un diagnóstico médico que la ciencia médica es buena. Pero, ¿a quién le creemos más? ¿Quién hizo la ciencia médica? Dios. Dios es un doctor de doctores. Es el mejor cirujano que hay también. ¿Cómo abrió, verdad? Adán le sacó la costilla, hizo a Eva y le volvió a cerrar y no le quedó cicatriz. Entonces, sabemos. Dios es el doctor de doctores. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús permaneciera en la cruz? La confianza en lo que su padre le había dicho. Le dijo, vas a morir y luego vas a estar conmigo en el trono, te voy a resucitar. Ahora, el proceso a nadie le gusta, ¿verdad? Aún cuando se sintió desamparado, es que si él lo dijo, así será, dijo Jesús. Se sintió en la cruz desamparado. Pero dijo, si él dijo que iba a morir y que me iba a resucitar, así será. Si dice que todo es para mi bien, entonces así será, dice Romanos 8, 28. Y esta es la confianza, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en esta palabra de Dios, que dice todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si él lo dijo, así será. No sé cuál sea tu situación en este momento, no sé qué estás viviendo. Pero si él dice que esto es para tu bien, así será. Por eso tenemos que creerle al Padre. Tenemos que tener esa confianza. Piensa en las palabras de Jesús. Vayamos a analizar un poquito. En el Getsemaní, cuando Jesús estaba sudando, dice, gotas de sangre, ¿verdad? Dijo, si es posible que pase de mí esta copa. La condición de Jesús, humanamente y espiritualmente, estaba angustiado. Dijo, que pase esta copa, ¿verdad? Mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso fue antes de subir a la cruz. Ahora, cuando estaba en la cruz, se sintió solo. Y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió abandonado. Pero aún así, permaneció en la cruz hasta llegar a decir, consumado es. Consumado es. Estaba firme, decidido en creerle a su Padre. Y las últimas palabras de Jesús. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Esto habla de una confianza tremenda en lo que su Padre le había dicho. Jesús se dio todo, se abandonó en los brazos de su Padre. Y dijo, tú dijiste que lo ibas a hacer. Y me abandono. Consumado es. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Nosotros, mujeres, tenemos que depositar esta confianza en ese Creador. En ese Padre. No sé qué estemos viviendo ahora. No sé cuál sea tu situación. Pero tenemos que abandonarnos en los brazos de papá. No sé si es un diagnóstico desfavorable. No sé si es una familia desintegrada. Pero tienes que decir, en tus manos, encomiendo mi vida. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Depositar la confianza en Dios. Que todo va a estar muy, muy bien. Y número cuatro. Vamos a crear una relación sólida con nuestro Padre. Esto habla de seguridad de quienes somos. Crear una relación sólida. Jesús necesitaba estar con papá. ¿Usted sabe que Jesús lo extrañaba? Por eso, Jesús, cuando estaba en la Santa Cena, con sus discípulos, dijo, le dijo a Judas. ¿Recuerda? Judas lo iba a traicionar. Y le dijo, este, le dio al pan. Y le dijo, a ver, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, hazlo pronto. Es una, un sentimiento de decir, necesito estar con mi papá. Necesito estar en los brazos de papá. Si es que lo que vas a hacer, hazlo ya, Judas. Extraño a papá. Extraño estar en sus brazos, en esa confianza. Porque lo que estaba viviendo, en ese momento, no era nada fácil. Nada fácil. En Juan 14, 28, dice, voy y vengo a vosotros. Los discípulos se pusieron tristes, ¿verdad? Porque, porque Jesús se iba a ir. Pero si realmente amaran a Jesús y le obedecieran, se hubieran regocijado de que Jesucristo iba a su papá. Iba a regresar allá con su padre. Y hubieran estado confiados de decir, esto es bien para Jesús y también es bien para nosotros. Entonces, gocémonos con los que son felices también. Jesús quería sentir esa felicidad en los brazos de su padre. A la hora que estaba en la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una promesa de Dios. Vamos a estar confiados en Él. Número cinco. Número cinco. Permanece en su amor. Permanece en la vid. Juan 15, 7, nos dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será hecho. Y aquí está la clave. Este tema se llama cómo relacionarte con Dios y cómo obtener todo aquello que tú le has pedido a Dios. Juan 15, 7 te da la clave. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide, pide todo lo que quieras y te será hecho. Si usted permanece en el amor de Dios, va a pedir conforme a su voluntad, ¿sabía? Y entonces le será hecho. Dice, pero es que yo he pedido muchas cosas y no, 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 no me ha dado Dios eso. Bueno, porque usted lo está pidiendo conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos la confianza que recibiremos aquello que le hemos pedido. Entonces, ¿por qué está la clave aquí? Permanecer en Dios y que las palabras de Dios permanezcan en nosotros. Y luego dice, vas a pedir todo y te lo voy a conceder. Porque usted tiene que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza de que una vez que lo haga, Dios le va a decir sí. Ahora, yo te voy a parafrasear este versículo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Hace cuenta que Dios te está diciendo, o que tú le puedes decir a Dios, yo estoy segura que si pido alguna cosa que Dios quiere que yo pida, él me escucha. Y si inclina su oído para escucharme, quiere decir que vio fe en mí para recibir lo que yo le he pedido. Te lo vuelvo a repetir. Entonces, pregúntese ahora, ¿qué estoy pidiendo yo? ¿Estoy pidiendo conforme a su voluntad? ¿Qué estoy pidiendo? Ahora, ¿lo que yo pido es lo que Dios quiere darme? ¿Tengo la fe suficiente para recibir aquello que estoy pidiendo? Es muy fácil, mujeres, es muy fácil, varón que me estás escuchando, echarle la culpa a Dios. Es muy fácil decirle, es que Dios tiene la culpa, es que Dios no me ha contestado, no me ha respondido lo que le he pedido. No es cierto lo que él dice, pero pregúntate, ¿lo que yo pido es lo que Dios quiere darme? ¿Tengo la fe suficiente para recibir aquello que estoy pidiendo? A veces es cuestión de que no tenemos esa fe y que no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Dios jamás se equivoca. Entonces, con esto voy terminando. Cinco cosas para relacionarte con Dios. Número uno, usted necesita tener un padre. Número dos, necesita amarlo. Número tres, necesita creerle. Número cuatro, necesita tener una relación íntima, estrecha, sólida con Dios. Y número cinco, permanecer en su amor, en la vida. Entonces, esta puede ser la clave para recibir lo que usted anhela y llevar fruto, trascender a sus generaciones. Entonces, prioridad número uno, con esto concluimos esta prioridad número uno de estos dos programas. Conocer a Dios y relacionarte con Dios. Y entonces usted necesita saber que es su papá, que usted es su hija. Conocer a Dios y relacionarme con Él. Es mi prioridad número uno en la vida. Y el Espíritu Santo es el que está con usted para ayudarle a lograrlo y concederle todos los anhelos de su corazón. Ore conmigo. Gracias, Señor. Gracias, te doy en esta hora. Gracias, porque tú estás al pendiente de nosotros como un Padre amoroso. Y quieres relacionarte con nosotros. Por eso dice tu palabra que el Espíritu Santo gime, gime por nosotros, nos anhela celosamente. Padre, te pedimos que a cada persona que ha escuchado y que va a escuchar después este programa, Señor, la abraces. Crea una relación sólida contigo. Padre, muéstrate a esta persona como tú, como su Padre amoroso. Y que puedan ponerte a ti en primer lugar. Perdona los pecados de cada persona que escucha este programa. Padre, entra en su corazón. Que te reciban a ti como único y suficiente Salvador. Para que puedan cumplir el propósito por el cual tú les has creado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Y con este tiempo de oración me despido por el día de hoy. Gracias, gracias por escuchar Mujer con Propósito aquí en la estación que da vida Radio Vida. Mi nombre es Dora Ortiz de Olivas. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Mujer con Propósito con Dora Ortiz de Olivas. Te esperamos cada miércoles en punto de las 8 de la mañana. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.